Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas van a baleando. Pa' ver si mato penas van a baleando, me ando asfaltando plata, chicha craques y un empujón del diablo. Pa' enamorarte, un empujón del diablo, pa' enamorarte. Carnaval de carpero, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los cámaros cantaron, vuelven a la luna cuando fue tendido. Y un empujón del diablo, me ando asfaltando. Ven, bailemos la zamba. No, solito, quiero trampearte el alma con mi guadillo. Quiero trampearte el alma con mi guadillo. Tu compañuelito al aire, justa consuelo. Mi corazón lo sigue, devuelvo en vuelo. Mi corazón lo sigue, devuelvo en vuelo. Buena vez campeón, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los cámaros cantaron, vuelven a la luna cuando fue tendido. Y un empujón del diablo, me ando asfaltando.